ay wey, me mato con el sniper aquí abajo muere con el sniper, cambio de personaje estoy jugando a blast save me dolió diablos no, me va a disparar cambio con el sniper ah diablos que va a hacer oh dispara está vulnerable, puedo pegarle cambio de mona mi éxito, recuperación recuperación, ahí está ay, esta es mi clériga ahí va a aventar no no diablos ahora dispararle al aquí, que lo voy a matar ya lo maté, yes está con el jefe que es barril ya gané aquí, a ver que personaje me dan ay, se escarrila el tren un meca ay wey y ya tengo personaje nuevo y no sé qué diablos hace me mataron a uno pero tengo otro wey hay un perrito órale un perrito y se convirtió en mi aliado el perrito y tiene un robotote como el de un meca y ahí está perrito que puede hacer salto ay, puede volar y no gasta a ver que es lo que hace ah, un brazo de sección oye va y ya está órale órale está chingón y ya está y ya está y ya está la